La mujer que se obtiene hilo, ya se puede tejer y se puede temir. Once they get the thread on the yard, they can use the thread to weave and to make the dyes, the colors. Este trabajo normalmente lo hacen las mujeres en el pueblo. Las mujeres son las que se dedican el cartá y hacer hilo. Y normalmente el que se dedica a tejer es el hombre. This job is usually done by the women in town. They are the ones who prepare the materials. And usually the men is the weaver. The men is the one that uses the loom. But this is the job of the women in the community. Este es el trabajo de las mujeres en la cúrmida. Las mujeres preparan los materiales y el hombre normalmente es el que te en los telas. De esta forma se pide el trabajo. Y así se prepara el hilo. Y una vez que se prepara el material, ya se hacen los colores. Para hacer uno de los colores más importantes, viene de la grana cochinilla. Miren, que es un pequeño insecto que crece aquí en el nopal. Miren, el insecto está dentro de este putito blanco. Es un capullo que protege al insecto. El insecto está dentro. These white spots that you can see from there. These are cocoons that protect the insect. The insect lives inside. It's very small. Entonces, para que se pueda obtener el color, se tiene que quitar así del nopal con mucho cuidado. Miren, les voy a mostrar aquí cómo se obtiene el color. Let me show you. Let me get the color. Este es el insecto. Y miren, este es el color. Dices de color. Este es el color rojo. Esto no es la sangre del insecto. This is not the blood of the insect. Lo que tienen que hacer, tienen que dejar que el insecto crezca aquí en la hoja del nopal durante tres meses. Porque el insecto se va a alimentar de todos los nutrientes que tiene el nopal. De esta manera hace el color. No es la sangre del insecto. Es lo que el insecto obtiene dentro del nopal. Lo transforma en un color. This is not the blood of the insect. The insect lives in the little, live of the cactus, three months. And the insect gets all the nutrients inside of the cactus. So this is not the blood of the insect. The color came from what the insect gets inside of the cactus. Después de tres meses se recolecta. Y se pone en el sol para que se seque y se muera. After three months, they need to collect them. And they put them on the soil to kill them and dry them. And this is the insect. They don't dry. Y este ya es el insecto. Ya se fue muerto. Lo voy a pasar para que lo vean. Miren. Parece una pequeña piedrita. You can touch these things like a little stone. They call it grana cochinilla. Se llama grana cochinilla. Se le da ese nombre en la época de la conquista. Porque grana es porque se podía comerciar con ellos como granos, como el frijol o como el maíz. Pero aquí en el pueblo se conoce como nochexli, que significa la sangre del nopal. In Zapotecan dialect, they call it nochexli. That means the blood of the cactus. Grana cochinilla is the name that the Spanish gave to the insect in colonial times. Ahora, para que se pueda extraer ese color, ese insecto se muele aquí en la piedra, en el metálogo. Now, to get the color, you have to grind the insect here in the stone to get this powder. Se obtiene este polvo. Y este polvo lo vamos a mezclar con agua para que así dé el primer tono de rojo. Miren. This powder that came grinding the insect, they mix it with water. And this is how they get the first color, the first variation of red. Miren, este es el primer tono de rojo. Pero para obtener un color más fuerte o más intenso, se utiliza lo que es jugo de limón to get another variation of color. They use lime juice. And you will see here how there is another color. Miren. Vean. Aquí hay otro tono de rojo con jugo de limón más fuerte y más intenso. Now you can see how now we have two variations of red. Y podemos seguir obteniendo más y todo lo que se usan es natural. And we can get more and everything that they use is natural. Se utiliza este polvo, que es la ceniza de la leña quemada. They use this powder. This is good ash to get more variations of red. Para obtener más tonos de rojo. Miren. Cuando mezclamos este polvo, vean cómo se obtiene un color como morado, violeta. You can see now how we get purple, violet. Vean, aquí hay tres tonos de rojo. You can see here. We have three different variations of red. De esta manera, con ese insecto, se llegan a obtener más de 100 tonos de rojo. With this insect, they get over 100 different variations of red. Miren, por ejemplo, este tapete. Todos estos tonos rojos vienen de la grana cochinilla. Here is a sample. Where you can see that all these colors are obtained from the insect. Before, in prehistoric times, the sapotecos who lived in this area, they were using this insect to decorate the palace and that you will see in Mitla, in Montalbán, the bulls and the murals, they were painted with these insects in prehistoric times. En la época prehistoric times, se utilizaba la grana cochinilla para pintar los palacios que ustedes van a ver en Mitla, en Montalbán, en las tumbas y los murales. Era más importante que el oro, ese insecto para los sapotecos en la época prehistoric. De ahí vienen todos los colores rojos que ustedes van a ver en los textiles. Ya los otros colores vienen de otras plantas y de otras flores. The rest of the colors are obtained using different plants and different flowers, but this is the main source for color. El color amarillo, por ejemplo, viene de la flor de cepazuchil, la flor de muerto, yellow color can use in Maribold flower. Esta flor se tiene que poner a hervir durante 10 horas. En una olla se agrega lo que es el material, la lana, y luego se agrega la flor y todo se tiene que hervir junto durante 10 horas para que se pueda extraer ese color amarillo. They need to boil this flower together with the material, with the wool, 10 hours. They use a special pond where we add the wool and they add the flower and they boil it together 10 hours and that's how they get this yellow color. El color azul, por ejemplo, viene de una planta que se llama añil que se va a recolectar a los ríos y se tiene que fermentar para que se haga como una piedra, se tiene que descomponer. Blue color came from a plant that the name of this plant is añil, but it's very nowhere cindigo plant. They need to collect it close to the rivers because this is an aquatic plant. They ferment it to make it like a charcoal. Y con esto se hace lo mismo que les mostré que se hace con la cochinilla. Se mezcla con agua, con jugo de limón, con ceniza para obtener los diferentes tomos de azul. Son reacciones químicas. Pero es planta. Es una planta, pero se hace piedra cuando se fermenta, cuando se descompone. And they have to do the same process as I did with the insect. They need to mix this with water, lime juice, wood ars to get these different variations of blue color. This is actually a chemical rich. El lugar que vamos que estamos visitando hoy esta es una cooperativa de 50 familias diferentes del pueblo. This place, it is a cooperativa of 50 different families from the community working together. Entonces, todos los colores que ustedes van a observar en los textiles, todos son de origen natural. All the colors that you will see in the textiles, all of these are made from natural resources. Les vamos a mostrar cómo funciona un telar. Venga, miren, allá hay una señora de la comunidad que les va a mostrar cómo se teca. I'm going to show you how she's weaving. I'm going to show you how she weeps these designs. Pasen, miren, aquí ella les va a enseñar cómo se hace el trabajo en el telar. El telar funciona para todo el cuerpo porque, miren, los pies están parados sobre los pedales y luego, ella con las manos va a ir tejiendo lo que es el diseño y la figura entonces todo el cuerpo está en movimiento y todo el cuerpo trabaja. Y you can see that this will work through the Hobani because her feet are standing on these pedals because this works with the pedals. Then, with his hand, he's weaving the design in the figures on the Hobani wood. And the tradition here in the community is that they learn how to weave when they are six to seven years old. I just aprended the hair is a muy pequeño. This is it. This is it. This is it. going to be there. You're not to take care. You're not to take care. You're not to take care. You're not to pick thatوفy's